El Partido Socialista se ha referido hoy a la aprobación de la ley del trasvase que tuvo lugar el pasado miércoles. Se trata de una ley que surge en el Parlamento Andaluz por parte del Grupo Socialista que presentó una proposición no de ley y emplazó al Gobierno Central a trabajar por el trasvase. Según el parlamentario socialista y ponente de la ley Jesús Ferrera, ha habido un antes y un después tras su aprobación. Ha habido un antes en un Gobierno del Partido Popular que nunca se preocupó de este trasvase, de este asunto. Solo venían a hacerse las fotos y a dar titulares de prensa. Jamás trabajaron este tema. Y ha habido un después. Y ahora, con esto que digo, le doy paso a mi compañera Pepa Bayo. Ha habido un después porque en el primer pleno de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, el primer punto del primer pleno de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, llevábamos la ley del trasvase aprobada en el Parlamento de Andalucía. Por su parte, la diputada socialista Pepa Bayo ha recordado que la necesidad de esta ley se remonta a 2008, cuando ya se dio luz verde, a un primer trasvase durante un Gobierno socialista. Ese primer trasvase, aunque necesario, era insuficiente. Por ello, el sector agrícola lleva años solicitando uno nuevo. Diez años que, como muy bien ha dicho Jesús, han sido de fotografía y de propaganda. Y el Partido Socialista ha sido llegar al Gobierno y agilizar todos los trámites necesarios para que esta ley hoy esté aprobada. La próxima semana esta ley llegará al Senado para ser debatida. Los socialistas esperan que su paso por la Cámara Alta no se alargue, ya que en el Congreso ha contado con el consenso del Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos. Bueno, yo creo que estamos de enhorabuena, no solo el condado, el momento de que el Partido Popular, de la mano de Ciudadanos, en aquella tarde se analizara todo.